2 a 2 el marcador viene en coque, el hechicero del aire contra el liot pulido, black panther preparados 3, 2, 1 ¡Venga, liot! Y aquí vienen, dos de los mejores de la historia, los dos últimos finalistas del All-Star, frente a frente de nuevo, en el circuito del fin del mundo Y seguiremos evolucionando, y seguimos creando pistas, imaginando escenarios imposibles para salir a competir Porque eso es lo que mueve a Lexodlor, lo mueve la innovación, y suelta ya, jala, y pasa por encima el hechicero Y va a tratar de generar ventaja sobre el liot pulido El de Culiacán, Sinaloa, va y se cuelga, viene en tremenda forma física, entrenado ya con toda la experiencia Para lo que va a vivir, y otro que viene, con un estupendo físico es el liot, el es de los que, cuando cambia de porte, regresa al canotaje, sube de manera voluminosa la masa muscular Y cuando viene a Lexodlor, reduce dimensiones, y hay derribo múltiple, y se está rifando el panther ¡Qué bárbaro panther, 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 panther! ¡Él es el atún pirata! ¡Eliud pulido!